La Virgen le está peinando entre cortina y cortina Su estrella es un peinero y un peinero de pata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben los niños nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río porque la Dios va a ser La Virgen le está lavando Le viento de la promedio Le viento de la promedio cantando Le viento de la promedio Le viento de la promedio Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Que ven y beben y vuelven a beber Los peces en el río porque la Dios nace